Oye, ¿me regalas un momento? Sí, claro. Ok, dale. Te voy a hipnotizar. Capullo, capullo, quiero un hijo tuyo. ¿Qué cosa? Uy, es que anoche dormí súper mal y me di un calambre horrible. Ay, mira, tranquilo. Si quieres que ya viva una experiencia tan espectacular como esta, entonces invítala a la conferencia de Tony Camo. Desde España. Aquí voy. Por primera vez en Pitalito, Tony Camo. Y su conferencia, Terapia para ser feliz. No, no lo puedo creer. Jueves 21 de marzo, en la Cámara de Comercio, 7 de la noche. Boletas en Confamiliar, tercer piso. Precios especiales para afiliados. Duérmanse ahora ya profundamente. Vigilado supersubsidio. Hombre, un aplauso para Tony Camo.